Esto es La Palabra en Vos, te saluda el Padre Matías Oizo de la Arquidiócesis de Montevideo. Necesitamos hoy, en la fiesta de San José, el Evangelio según San Mateo en el capítulo 1, versículos 16 y 18 al 21 y finalmente versículo 24. Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Como decíamos al principio, hoy celebramos a San José, uno de los grandes, grandísimos santos de la iglesia, el esposo de María, el padre de Jesús, aquí en la tierra, que tuvo la inmensa tarea de ir criando, cuidando y educando a este niño, que era el Mesías esperado de Israel, y a quien hoy vemos comprensiblemente desconcertado, preocupado, porque su prometida concibió un hijo, y esto a los ojos humanos algo malo está diciendo. José, entonces, guiado por una buena intención, dice, y bueno, renuncio en secreto a este matrimonio y le evito a María la lapidación o la pena por la que pasaban las mujeres adúlteras en la época de Jesús. José, entonces, está tomando una decisión guiado por su buena intención, pero es una decisión donde Dios no tiene lugar hasta el momento, hasta que el ángel del Señor se aparece y le hace descubrir con los ojos de la fe como, aun cuando nuestro entendimiento y nuestra forma de ver las cosas nos dice esto es así, Dios puede mostrarnos que hay mucho más que no vemos. Qué bueno sería entonces para nosotros que en esas decisiones importantes de nuestra vida, en esas opciones que marcan el camino por el que nuestra vida se conduce y que determinan también en buena forma nuestro futuro, podamos darle a Dios el espacio, la posibilidad de mostrarnos con su sabiduría y con su amor aquello que tal vez no estemos considerando, aquello que tal vez Él quiera que vivamos y que elijamos porque sabe que ese es el camino que nos depara la felicidad que Él quiere para nosotros y también el camino por el que nosotros colaboramos con ese plan de salvación que Él tiene para cada uno de nosotros y en beneficio de todos, de absolutamente todos. Tengamos presente que si José seguía adelante con su plan, y bueno, se quedaba sin ser el padre del Mesías, prácticamente nos quedábamos sin Sagrada Familia, es decir, cómo pueden cambiar las cosas cuando damos a Dios un lugar en nuestras decisiones y en aquello que estamos reflexionando, discerniendo sobre nuestro futuro y sobre el camino que queremos que tome nuestra vida. Entonces me gustaría invitarte en este día a que podamos justamente darle a Dios y a su Espíritu ese lugar en nuestro camino, en nuestro discernimiento y en nuestras decisiones para que también Él pueda guiarnos por este camino que Él mismo sabe que nos conduce a una mayor amistad con Él, un mayor amor con aquellos que nos rodean y en definitiva la auténtica felicidad que Él espera ver en nosotros. Para terminar, un saludo y un pedido antes de la bendición, un saludo bien grande a todas las comunidades que tienen a San José por patrono, a toda la gente de San José, con su obispo Monseñor Arturo, a toda la comunidad de la iglesia que peregrina allí, todos los maragatos, un abrazo grande en este día tan importante para ellos. Y un pedido, ayer 19, domingo de cuaresma, era propiamente la fecha de San José, se corre la celebración para hoy lunes, pero ayer 19 se cumplieron cuatro años de que nuestro Papa Francisco empezó su ministerio como obispo de Roma y padre, pastor de toda la iglesia de Dios. Entonces vamos a elevar una buena oración por nuestro Papa Francisco para que el Señor lo cuide, lo ilumine, le demuestre cada día su amor y lo ayude en este trabajo, en esta misión realmente importante y dificilísima que le han comendado. Te deseo un día lleno de la gracia y la ternura del Señor. Te envío su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un abrazo grande y nos vemos pronto. Chau, chau.